Hola bebé, ya que contigo no siempre es la labia Dime que es muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, que es muy rápido pa' depender Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieras travesura, que sea tu estura locura Y tu esta bien dura, me puedo contener, me sigo conmigo quieras travesura, que sea tu estura locura Y tu esta bien dura, me puedo contener, me puedo contener Y a de la magie dans l'air Wow! C'est parti! Wow! Maipo Lafayette Wow! Como la hora que te voy a caler. Como tú estás mal. Te la la paz a poco. Si te sento en el show. Si te invito a tuar la vida. Y no hay que dejar tuar. Si es tolir de suces. Si es bien que te invito a tuar. Si te invito a tuar. Y no hay que dejar tuar. Si es tolir de suces. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!